Bueno, viernes por fin, por aquí tenemos a Nico, dándole cariño al nuevo montaje de Firewinds Aquaristic Alicante. Que si vais publicaciones atrás, está el montaje paso a paso. Sí, hay un teenlapse de cómo hemos hecho el acuario sin fin, con el espejito. La verdad queda muy chulo, queda muy gracioso, en un acuario tan pequeño, ver tanta profundidad, pues te impacta bastante. Vale, cuéntanos, ¿qué vas a usar? Queríamos, el fin de este acuario es simplemente probar el APT-0, el APT-1-0. ¿El nuevo abono que tenemos disponible? El nuevo abono de la marca 2HR Aquaristic, siempre tengo que mirarlo porque me digo con el H2R, el 2HR, el 2H2O. Bueno, el caso es que queremos hacer la prueba y vamos a empezar a usarlo, vamos a empezar con una pulsación diaria, porque al final este acuario son 25 litros reales y no queremos que pasarlo, ¿no? Entonces haremos día sidiano una pulsación para ver qué tal evolucionan las plantas, ¿vale? Bueno, vamos a empezar a echarla hoy. Vale, échalo. Vale, porque este abono, este abono está indicado, ¿verdad? El Nutrition. Para cual es de poca densidad de plantas o plantas de crecimiento lento, como es en este caso. Y más peces. Y, exacto, y más peces, un acuario con mucho pez y poca planta. Vale. La marca también recomienda que sea un abono de uso para los acuarios que se acaban de montar durante 2-3 meses, se puede usar como rutina. Para evitar, sabéis que al principio las plantas no consumen tanto, pues para evitar que las plantas tengan un exceso de abono que no van a aprovechar, pues este también es ideal para acuarios que se están iniciando, para acuarios que empiezan en cero. Perfecto. Pues ahora os dejamos el paso a paso en otro Team Lash de cómo hizo ayer Nico el plantado, que se ha quedado muy chulo, ¿vale? Nico, ¿me explicas qué llevas puesto? Masa. ¿Qué es eso? Masa. Si lo llevo a saber, no te grabo. Me dijiste que fuera cómodo la tienda, pues masa. Bueno, dentro vídeo del plantado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!